Bajo una lluvia torrencial, Defensa y Justicia le ganó 4-2 a Nueva Chicago. Llegaría la apertura del marcador después de Barrios Rebotes allí en el área, Milla, y aparecería Martín Guarino para el 1-0 parcial para los de Julio Ricardo Villa. El empate, el gomito Cristian Gómez de penal. Allí festejándolo el ídolo del Torito de Mataderos frente a su gente. Gran tiro libre de Aguilera, respuesta de Monjory en el rebote. Cristian Milla, ex Cobreloa, que viene a ser goleador. Y vaya si empezó con el pie derecho. Pelotazo largo allí de Tejera del Uruguayo. Salta Lucero y en el rebote le queda a Emiliano Romero que le pega de zurda y le rompe el arco a Monjory. 3-1 hasta allí ganaba el Halcón. Otra vez Milla para poner el 4-1 ante la salida de Monjory. Y su segundo de la tarde allí en Varela y de penal, Serrano, por la infracción fue expulsado el uruguayo Juan Tejera. Martín Andrizzi, gran pelota para el velozísimo Ceruti. Mano a mano contra Talamonti. Ceruti, muy veloz. Ceruti, cambió de paso. El centro, el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Desarmiento de Junín! ¡Gol! 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 ¡Gol!